cada uno de nuestros panelistas pues tiene una visión desde su experiencia desde su área de estudio y que nos las va a compartir hay que hacer la aclaración también que algunos de ellos tienen algunas posiciones un poquito más conservadoras otros tienen una posición un poquito más abierta un poquito más más amplia pero yo creo que con el tiempo se van a ir decantando muchísimas cosas y la idea es generar este tipo de discusiones inicialmente yo quisiera pedirle al ingeniero que nos acompaña que es el doctor mauricio que nos cuente un poco así como 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 con la ingeniería para dummies cómo funciona la tecnología blockchain que hay detrás de esta tecnología si una abogada una artista quiere entenderla como la explicar o como como la contar pues carolina primero que todo quiero agradecerte por por la invitación y a todos los organizadores es un gusto estar en este panel con personas que están llevando a cabo estas estas dinámicas que los estamos analizando y realmente por la cantidad de cosas que se pueden hacer me puedes decir mauricio nada ingeniero ni doctor por favor para que estemos en confianza y no me sienta tan viejo por favor carolina bueno pero yo quisiera explorando este tema si me lo permites de block chain y todo este mundo loco de cripto alrededor de las industrias creativas y culturales empezar poniendo el contexto de que es eso de lo que no para que vayamos mirando qué características tiene y cómo esas características nos ayuda a llevar las oa replantear muchas cosas de lo que está pasando en las industrias creativas y culturales entonces block chain es una tecnología que para no entrar en temas complicados desde mi punto de vista redefine cómo podemos funcionar como sociedad a qué me refiero con eso que siempre hemos estado acostumbrados a que los intermediarios instituciones por ejemplo bancos o gobiernos etcétera los hemos creado para que nos ofrezcan productos y servicios a los ciudadanos verdad y eso ha estado bien yo no digo que haya estado mal pero en algunos casos se ha empezado a ver acumulación de poder o de datos y ese y pues detrás de esas instituciones hay personas y a veces actúan mal entonces cómo una tecnología puede permitirnos poner acceder a esos productos y servicios e incluso estar en contacto más cerca persona a persona sin necesidad de intermediarios y que esa confianza que históricamente hemos puesto en las instituciones la podamos depositar en una tecnología y sea la que garantice que podemos acceder a esos servicios que estamos buscando o que queremos tener en ese punto desde ese punto de vista cómo funciona básicamente hagan de cuenta ustedes que registran una información en un computador esa información queda registrada en su disco duro normalmente verdad pero con block chain cada vez que ustedes registran un documento una transacción o una obra esa esa información queda replicada de manera automática en miles de computadores a nivel global y es absolutamente prácticamente en tiempo real eso lo que hace es que lo que registremos en block chain sabemos que no se puede modificar eso digamos tiene criptografía detrás en lo cual no me voy a meter y demás pero lo importante es que podemos confiar que una vez registramos algo allí no se elimina y si ese registro además tiene varios pasos podemos hacerle trazabilidad ya vamos a ir allá qué temas interesantes puede tener o de dónde viene esto para ser tan interesante y es que esto viene de algo que tiene muy mala prensa y demás y que tiene muy mala muy mala mirada por parte incluso de los reguladores que es bitcoin y miren lo interesante y es que bitcoin parte del tema de la escasez y por alguna razón a los seres humanos nos gusta y valoramos lo que es escaso es más ni siquiera lo que es escaso lo que es único y el valor se lo da la persona que lo está adquiriendo y eso es muy interesante porque llamo el caso de bitcoin porque el caso de bitcoin lo que hace es que tú simple tú solamente puedes tener una cantidad de bitcoins generados cada 10 minutos es decir es escaso no puede ser como digamos un banco central como venezuela que simplemente toma una decisión de emitir mucho dinero no controlas esa emisión y la se descontrola esa emisión y la moneda se evalúa en el caso de bitcoin es escaso y eso no se puede hacer por las mismas características que les he mostrado entonces combinando esas dos esos dos elementos nace un concepto después de bitcoin que se llaman los contratos inteligentes que no son contratos y que no son muy inteligentes son absolutamente lentos precisamente por lo mismo es básicamente lógica programada como tú como cualquier desarrollador hace software pero ese código queda replicado y conectado en miles de computadores eso es lo que hace es que por ejemplo si tú estás haciendo un acuerdo entre dos partes sabes que ninguna de las dos partes va a ir a modificar ese código porque no puede es más ningún tercero puede hacer entonces de nuevo miren que la palabra clave es confianza podemos confiar que las dos partes que están participando de esa programación de software o de ese contrato inteligente mal llamado en mi concepto no lo no se puede eliminar entonces eso es el otro elemento fundamental y en qué se puede aplicar todas estas dinámicas de seguridad porque blogs en como pueden ver es muy seguro no se puede eliminar lo que se registra es descentralizado como pueden ver se registran miles de computadores cualquiera puede participar pero no hay una sola persona que tenga el control sobre estas redes y es transparente todos podemos ver lo que pasa en esa en esa red eso es lo que lo hace muy interesante y cómo lo podemos aplicar entonces en varios elementos por ejemplo el registro de derechos de autor a nosotros nos interesa saber en qué momento alguien es el primero en tener una obra y blogging nos permite hacer eso es una estampa de tiempo perfecta para poder decir yo fui el primero que tuvo esta idea yo fui el primero que escribió este artículo yo fui el primero que hice esta canción o esta obra y eso es algo muy muy potente pero además nos permite la trazabilidad de ese proceso ya lo vamos a ver cuando veamos algunos casos como el de fira donde ella puede vender sus obras nos contará ya mucho más en detalle pero ese que lo compró lo puede comprar y comprar y comprar y fira puede ir mirando quiénes son los nuevos compradores y los compradores en regreso pueden ir a ver que fira con su dirección que es de ella fue la que generó esa esa obra no y también hay otros elementos por ejemplo para la distribución de música históricamente la música ha tenido miles de pues décimas de tecnologías yo para los que por eso prefiero no sentirme tan viejo pero yo alcancé a ver los long play en la casa de mis abuelos pero después cassette cd mp3 los dícer exacto en cualquier caso cualquiera de esas tecnologías el artista es el que menos ve de la tajada de la torta y eso es bastante injusto entonces imagínense y hay casos de esto y también liderado por mujeres que es algo muy interesante emojín hip es un artista que hace música con sus guantes y que tiene una plataforma donde ella dice bueno yo tengo una canción y si yo quiero y yo empiezo a dar los derechos diferentes posibles derechos sobre esa canción y el que quiera pagarlos simplemente los paga con criptomonedas a qué me refiero si tú tienes una canción y quieres reproducirla en línea yo te hago un micro para un microcobro algo muy pequeño porque cada vez que reproduzcas me vas a pagar pero si quieres descargarla en tu teléfono yo pierdo el control sobre ellos entonces yo te va a cobrar otro 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 monto también si es para derechos por ejemplo una película te cobro otro monto y si es para una propaganda te cobro otro monto no entonces miren lo interesante y es que eso se puede programar cada uno de esos derechos a través de contratos inteligentes sin necesidad de intermediarios y donde el 100% de la venta va directamente al artista también hay otras hay otros elementos que parecen muy muy locos pero en videojuegos este elemento de los de los tokens únicos o de las obras únicas es fundamental y el hecho de que muchas veces nosotros lo veamos poco posible de entender no significa que no tengo un mercado el mercado lo da el que lo quiere adquirir y en el caso de los videojuegos a mí me sorprendió una vez que yo con mi ahijado le dije qué quieres de cumpleaños me dijo créditos en tal videojuego préstame tu tarjeta de crédito para comprar créditos o sea para comprar unos y ceros en el mundo de internet y eso para él tiene valor pero con blockchain podemos ir más allá con blockchain esos personajes que él tiene o esas armas o esos carros que son únicos para él que se pueden volver únicos los podría llevar entre juegos y lo que permite blockchain es asegurar de que esa propiedad es de la persona y también lo podría vender a otros si lo quiere hacer pues tiene una gran cantidad de posibilidades también por supuesto está todo el tema de los social tokens como los artistas miren esto que también va a sonar bastante loco como los artistas pueden tokenizar su trabajo es decir yo necesito 100 millones de pesos para mi próxima colección y lo que hago es salir a venderlo con criptomonedas y dividir esos 100 millones en mil millones para que la gente pueda comprar o mis fans puedan comprar parte de mis tokens y yo en contra prestación les doy gobernanza sobre lo que quiero hacer entonces les digo oiga estoy pensando hacer una obra en este sentido o en esta otra voten porque tienen los tokens para hacerlo y ellos pueden votar y hay artistas que están definiendo su trabajo a partir de los social tokens y eso es muy interesante porque además de que te conecta con el artista valida lo que están buscando perdón con el artista y el usuario valida lo que están buscando y tú puedes hacer producciones que seguramente están buscando mucho más los las personas y por supuesto lo que está más en boga en este momento que son los nfts que mi concepto es un tema fantástico y es que así como digamos el peso colombiano un billete de 50 mil pesos es igual al otro y eso se llaman por ejemplo cosas fungibles los no fungibles tienen que ver con las cosas que son únicas y que nos encantan nos encanta saber que somos el dueño de lo único y no y con a través de los nfts los podemos vender y comercial y a partir de los nfts podemos generar unas obras que son una representación digital y esas obras tienen una representación única en bloque y como bitcoin podemos comprar vender transar e incluso dividir esa obra y que muchos la puedan comprar y eso es lo que hace es que los artistas puedan estar mucho más cerca de sus fans sin necesidad de tantos intermediarios con mayor transparencia porque ustedes saben todo el tema de ventas de obra también tiene cierta opacidad y ciertas dificultades alrededor del tema aquí todo puede ser transparente y todos podemos irlo viendo y el mercado simplemente le da el valor al el valor a tal punto de que el seo de twitter publicó su primer tweet y lo vendió como un nft en más de 2.5 millones de dólares al punto de que vivo que vendió una obra por cerca de 69 millones de dólares utilizando un nft y de ahí para allá ahorita vamos a ver también el caso de tira que también ha sido en colombia una referente de cómo estos comercios de arte se están dando entonces se abren una grandísima cantidad de oportunidades incluso alrededor de vender tierra digital y aquí viene una pregunta con la que si quiere quisiera terminar será que el futuro de las nuevas generaciones van a ver el mundo digital o el mundo físico tan raro como nosotros estamos viendo el arte digital será que estas nuevas generaciones van a ver un cuadro en una pared y les va a parecer raro porque para ellos lo normal va a ser las galerías de arte digitales eso puede pasar y con esa pregunta quisiera terminar bueno muchísimas gracias mauricio antes de darle paso al doctor guadamuz y no quiero dejar intrigado aún aún a uno de los asistentes que ya nos envió una pregunta nos pregunta o te pregunta a ti por qué lo llamas mal llamados contratos inteligentes esa es una muy buena muy buena pregunta ese fue un concepto que acuñó nick sabo mucho antes de que creo que fue en el año 97 y la verdad es que cuando tú cuando tú los ves por primera vez parecen muy inteligentes cuando empiezas a trabajar con ellos pero en la medida que vas adentrándote te das cuenta que simplemente es un es una pieza de código que queda allí que no se pueden modificar y eso de inteligente poco es decir no tiene inteligencia artificial no tiene análisis de datos para eso hay que utilizar inteligencia artificial big data etcétera pero por qué lo llamó así es una buena pregunta voy a ponerle en el twitter a nick sabo de por qué finalmente lo llamó así si en la práctica no no se da y pero pasa mucho no el caso de las billeteras en temas de criptomonedas en realidad no son billeteras es simplemente una dirección de tu propiedad pero se van desde mi punto de vista es para generar narrativas que enganchen y que sean más fáciles de entender para el público en general pero si desconozco la razón por la cual llegó a ese nombre que realmente en la práctica no se da no muy bien bueno muchísimas gracias mauricio continuamos ahorita en este momento con el doctor andrés guadamuz el doctor guadamuz como ustedes ya vieron la presentación de su hoja de vida desde hace mucho tiempo pues viene analizando estos temas le agradecemos infinitamente que esté aquí porque allá donde él está ya son las nueve de la noche de un día viernes entonces nuestros agradecimientos son dobles doctor guadamuz y bueno queremos conocer su visión desde el punto de vista más técnico jurídico y de la precisión de algunos conceptos que usted ya tenía la oportunidad de estudiar muchísimas gracias voy a tratar de empezar con yo si tengo hoy una presentación estoy viendo si si me está funcionando si si entonces me va a funcionar ok perfecto cuando voy a estar con esta pantalla tengo que decirles que no voy a poder ver nada del chat entonces si hay algunas preguntas las voy a responder luego muchísimas gracias por la invitación es todo un placer estar aquí yo soy costarricense vivo en el reino unido de hace 20 años así que una disculpa yo siempre empiezo mis presentaciones con una disculpa la primera disculpa es que yo vengo escribiendo de esos temas desde el año 2011 yo mi primer blog acerca del bitcoin lo escribí en junio del 2011 ya he escrito bastante sobre el tema la disculpa es que yo voy a ser un poco menos entusiasta acerca del tema más que Mauricio creo que nunca me habían llamado a mí conservador creo que no sé si estoy aquí para dar la presentación un tanto más conservadora pero bueno voy a tratar de no ser muy negativo estoy con esta imagen que pueden ver porque yo cuando hablo a veces de ciertas cosas de blockchain me pongo esto de lo convertido un poco de un meme en internet bueno la disculpa es también de que voy a hablar demasiado rápido voy a hablar de estos temas voy a tratar de hacerlo en 15 minutos son temas de los que como he estado diciendo he estado tratando ya una década y podría hablar dos horas entonces creo que para la gente que conoce el tema lo voy a simplificar para la gente que no conoce el tema lo voy a más bien a complicar en la de menos bueno ya no tengo que decirles que es un blockchain es un blockchain ya ya está definido tan solo quería 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 decir que existen un número ilimitado de blockchains uno puede hacer cualquier persona como es una tecnología abierta cualquier persona puede crear su blockchain yo he estado creado blockchains en mi ordenador en mi computadora para para ser de experimentos con contratos inteligentes entonces ese es un número ilimitado de monedas de monedas y de contratos de fichas y de sacrificios en sistemas de esos tiene por medio de un minado de criptomonedas el minado premia el uso del poder computacional que resuelve operaciones matemáticas eso se llama prueba de trabajo esos sistemas hay otros sistemas hay un sistema que se está empezando a utilizar con este libro que se llama prueba de participación pero la la prueba de trabajo es dominante y eso creo que es muy importante que lo reconozcamos porque es algo que no es gratis cuando estamos hablando de blockchains estamos principalmente hablando de blockchains de prueba de participación estamos hablando de sistemas que están requiriendo un uso de energía y un uso bastante fuerte de energía estamos hablando a veces del equivalente de un país ahora estamos en que la blockchains de bitcoin está consumiendo tanta energía como argentina hay bastantes incentivos económicos para mantener el sistema de prueba de trabajo podemos discutir creo personalmente que esto es un problema ecológico bastante serio además de que crea un nos está haciendo un problema con por ejemplo tarjetas de video con respecto al derecho varias jurisdicciones ya han cambiado sus sistemas más jurídicos para definir y permitir las blockchains estamos hablando de estados en estados unidos específicamente el zona y otros estados en estados unidos y otros países principalmente su y otros países en europa y otros países también han cambiado su sistema jurídico y permiten ahora y definen los contratos inteligentes y también definen lo que es un blockchain por lo general definen blockchains y contratos inteligentes como estaba diciendo pero también a veces yo las critico bastante porque son definiciones que son bastante pobres debo decir son definiciones que no son neutrales en la tecnología qué es un contrato inteligente ya ya lo escuchamos son contratos que existían de hecho antes del blockchain es un tradicionalmente son contratos inteligentes que se significan cualquier implementación de un código en un contrato que auto que se automatiza y las dos partes son están realizando un contrato que es automatizado esto es se encuentra en el sistema de business to business por décadas los contratos inteligentes y los contratos inteligentes fuertes que estamos conociendo ahora que son lo que vamos a hablar en ese momento son contratos inteligentes yo los llamo contratos inteligentes fuertes esto no es mi definición pero pero también bastantes expertos legales expertos legales lo han estado definiendo de esta forma que es un contrato inteligente que está utilizando está escrito en el blockchain entonces por lo general es un contrato que está utilizando un código fuente en un lenguaje común el que es el estándar que se usa en este momento es un lenguaje que se llama Solidity que ustedes pueden ver en pantalla y está vinculado a una criptomoneda para pagos firmas digitales transacciones automatizadas el estándar en ese momento para contratos inteligentes es la criptomoneda es la transacción el contrato se escriben en el blockchain y el código va a ser inmutable y las transacciones van a ser abiertamente verificables esto no es controversial sin embargo y eso ya también fue mencionado no todos los contratos inteligentes son contratos hay contratos por ejemplo uno de mis ejemplos es que uno puede escribir un contrato inteligente en el que uno declara su amor permanente con su pareja verdad y es ya escrito está escrito en el blockchain hay contratos que no necesariamente quieren ser contratos se llaman así y es una cosa que ha sido es un problema de nomenclatura no todos los contratos van a ser contratos los contratos inteligentes también pueden ser anónimos y eso puede ser un problema para todas las los sistemas que requieren una autenticación y que requieren identificar a la contraparte también entonces tenemos ciertas regulaciones que requieren identificación de las contrapartes entonces esto va a ser un problema para la creación de contratos inteligentes yo creo que voy bastante ya con tiempo estas son las cuestiones técnicas que quería hablar entonces por eso estaba yendo un poquito rápido ahora con lo que con lo que estamos hablando de los usos en las industrias creativas estamos hablando de potencial uso de varias formas está la gestión de derechos entonces podríamos estar gestionando nuestros derechos pues con el uso de contratos inteligentes y del blockchain y del blockchain que ya se mencionó podríamos escribir licencias también como un contrato inteligente que es la licencia en sí va a ser ejecutada y va a estar escrita en el blockchain también podremos usar esta tecnología en registros y eso es una forma bastante interesante yo creo que tiene bastante bastante potencial uso potencial también se puede producir para micropagos si uno quiere un pago por cada uso de la obra eso también se puede dar un par de temas que son un poco más controversiales con respecto a los derechos de autor sería la sesión de derechos porque creo que eventualmente pueden haber problemas con la sesión de derechos con respecto a la sesión de derechos con respecto a blockchain por formalidades hay sistemas jurídicos que requieren una formalidad para la sesión de derechos y las formalidades son bastante fuertes que se requiere por ejemplo un contrato que sea de forma escrita y firmada eso es lo que tenemos por ejemplo en el Reino Unido y también tenemos la tokenización no sé cómo decirlo en español fichasización no creo que exista el tema pero pero es la creación de fichas entonces estos son potencialmente un uso muy importante y muy interesante de de blockchain que son las fichas es token es una ficha es una representación digital de un bien o servicio que está escrito en un blockchain esto puede representar cualquier cosa entonces estamos hablando de un juego estamos hablando de un juego estamos hablando de una obra de arte boleto de avión monedas cripto monedas bienes de colección cualquier cosa existen fichas fungibles y no fungibles entonces tenemos diferentes tipos de estándar para cada contrato voy a referirme a las fichas no fungibles un poquito después las fichas fungibles entonces tenemos bastantes diferentes estándar esto no no es requerido que uno utilice alguno de esos estándar pero son estándar que que se han desarrollado con el tiempo principalmente el principio el inicial fueron lo que se llama ERC-20 que son para fichas fungibles después fichas fungibles mejoradas con el ERC-223 fichas no fungibles es el ERC-721 fichas para transferencia de fondos ERC-777 fichas para transferencias de derechos doctor existe un estándar específico que es el ERC-1190 estos son contratos que ya están que ya están redactados son contratos inteligentes que uno puede utilizar y uno puede utilizar de uno nada más bajar el contrato si uno sabe programar si uno sabe lo que está haciendo uno puede utilizar estos contratos y crear el la ficha uno mismo y después subirlo al blockchain ahora existen servicios que ofrecen la posibilidad de hacerlo fácil facilísimo existe una revolución de las fichas no fungibles este es el arte de de people que fue supuestamente vendido por 69 millones de dólares estoy diciendo supuestamente porque existe un una investigación muy interesante de una periodista en mi caso que explica que el comprador de esta obra es un es un es un como diría es un socio de negocios de del artista entonces está están está con dudas las nfts las fichas no fungibles lo que estamos hablando son los bienes no fungibles son por definición intercambiables no importa qué artículo específico está vendiendo y comprando uno por ejemplo las mercaderías tienden a ser fungibles la plata el oro el petróleo los cereales no importa qué petróleo está comprando uno no importa el oro no importa la plata por el contrario los bienes no fungibles son aquellos que son únicos como un collar de plata específico una estrella de oro o un cuadro el nfts es crear una ficha compilada 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 con la obra y esa ficha es subida a un blockchain de forma transacciones vacías técnicamente entonces cuando uno está viendo el blockchain el libro está viendo uno transacciones vacías esto acarrea un costo y este costo se calcula en gas porque nada en en el sistema en ese sistema es gratis entonces esas transacciones ahora existen algunos sitios en algunas plataformas que a uno le subvencionan la creación de una ficha pero principalmente si uno lo va a hacer en otras plataformas uno tiene que pagar por la transacción y eso es algo también importante que tenemos que tener en cuenta en cuenta existen tres tipos de de tokens y voy a terminar pronto yo creo que estoy todavía bien de tiempo existe el más común el que encontramos es que el nft es un código que se sube al blockchain es tan solo un código y ahora les voy a enseñar un código rápidamente después existe un segundo tipo de nft que es un contrato inteligente que supuestamente transfiere los derechos de autor que estoy diciendo supuestamente porque podría ser que uno con un nft no esté dando los requerimientos o siguiendo los requerimientos que tiene una división las formalidades que se requieren para dar la transferencia de derechos de autor y el tercero que es el menos común es cuando uno sube la obra en su totalidad al blockchain esto es muy poco común porque es muy costoso por ejemplo les estaba yo estaba yo estaba viendo el costo de subir una obra derecho una obra de un mega por ejemplo al costo de hace dos días uno le costaría 400 dólares entonces es es bastante bastante costoso esto es un nft el más común que ustedes van a encontrar es esto esto es uno que yo creé y cuando yo estoy tratando de vender esta obra lo que usted está comprando es esto entonces usted no está comprando la obra por lo general usted no está comprando los derechos de autor usted no está cediendo los derechos de autor usted está comprando un código y este código que supuestamente es único bueno preguntas legales en es un contrato yo creo que eso es dudoso de una forma legal creo que muchas veces estos contratos supuestamente inteligentes no van a aunque algunos sistemas permiten creo que algunos otros sistemas no han cambiado sus formalidades para permitir que uno dé un clic a un contrato inteligente y uno cambie la titularidad la titularidad uno por lo general y esto es en la mayoría de los contratos que yo que he visto y los nfts y yo he visto y estado viendo he pasado meses viendo estas cosas y la mayoría no transfieren la titularidad no están dando una titularidad de derechos de autor uno lo que está comprando es la titularidad del código que vimos que se se refiere con un estilo como les digo uno está transfiriendo un código eso por respecto a las infracciones de derechos de autor yo he creado algunos nfts y principalmente y específicamente cree unos que estaban infringiendo los derechos de autor utilizó un bank si ahora en la discusión les puedo enseñar un par de ejemplos creo que van si no me va a demandar ahora ahora que yo estoy estoy declarando que estoy infringiendo derechos de autor sólo estoy haciendo como un experimento para probar que es muy fácil y tenemos que cocinar otras cuestiones de edad legales que no han sido tratadas por ejemplo los derechos morales el droit de sud que es los derechos de transferencia y de transferencia de una obra que son cuestiones interesantes que me imagino que vamos a hablar más tarde entonces muchísimas gracias voy a terminar aquí y vamos a ver bueno muchísimas gracias doctor guadamuz en realidad nos dejó la cabeza un poquito más grande haciendo muchísimas preguntas esas preguntas que nos dejó al final son bastante complicadas de responder pero mientras tanto y antes de darle paso a clementina tenemos una pregunta esperanza martín martillo si ella pregunta o sea que con un ntf puedo inscribirlo en la cadena de bloques entre paréntesis blockchain y se puede pagar con las criptomonedas en el mercado claro sí de hecho la mayoría de las de estas cosas es que uno lo está escribiendo y cuando uno está adquiriendo el co este código uno está adquiriendo con criptomonedas entonces uno instala una aplicación o no lo pone en su en su browser por ejemplo en firefox yo tengo yo tengo la aplicación meta más que uno puede utilizar para para comprar los bienes pero también para mantenerlos entonces uno los mantiene dentro de él dentro de la billetera que está en el browser y este y eso se puede utilizar en otras en otras plataformas si yo no está usando para entrar al mercado se requiere tener acceso a criptomonedas perfecto bueno muchísimas gracias doctor guadamuz ahora le damos plazo a clementina clementina también ha venido trabajando en estos temas desde hace muchísimo tiempo le damos la bienvenida y por supuesto queríamos consultar un poco con ella cómo ha sido la experiencia de este tema y cómo ha evolucionado sobre todo en el sector de las industrias creativas si nos puede compartir un poco de algunos proyectos en los que ha participado y compartir pues con el público en algunas iniciativas que hay en torno a este tema creo que clementina tiene la cámara apagada o no sé si no está bueno entonces mientras que retomamos el contacto con clementina entonces le daremos la palabra a fira fira es una fiel ah ya está aquí clementina bueno clementina no sé si me alcanzaste a escuchar mi introducción o si te escuché muy muy bien la introducción y lo que quería es compartir una compartir mi pantalla por supuesto entonces si quieres lo voy a hacer ya un momento un momento y muchas gracias por me cuentan cuando ya se vea la presentación y si me escuchan bien cómo están ahí me escuchan escuchamos perfecto me estamos a perfecto bueno muchísimas gracias por la invitación bueno como mencionaste en la introducción hago parte del equipo de blockchain del centro para la cuarta revolución rápidamente el centro es afiliado al foro económico mundial y fue cofundado en el 2019 por el gobierno nacional a través del ministerio de comercio industria y turismo la alcaldía de medellín es un centro operado por ruta n queda en la ciudad de medellín atiende no sólo a colombia sino américa latina es el único centro de habla hispana afiliado al foro económico mundial de una red de 13 centros y les quería dar como este este pantallazo porque el propósito es acercar la tecnología a los ciudadanos y ha priorizado el centro tres tecnologías la inteligencia artificial blockchain y el internet de las cosas tenemos diferentes tipos de proyectos para que la audiencia tenga una idea y digamos que el vínculo que tenemos con el con el con lo que nos une hoy es que dentro de los casos de uso de blockchain que pueden haber en diferentes industrias pues claramente con lo que han hablado las personas que me antecedieron es muy evidente que en las industrias culturales en las industrias creativas blockchain está teniendo unos casos de uso digamos interesantes en el centro se están trabajando proyectos que tienen que ver con la transformación digital del agro con acompañar varias ciudades seis ciudades de américa latina en una red global para que vayamos hacia ciudades inteligentes tenemos proyectos de inteligencia artificial para neutralidad de género estamos promoviendo un proyecto que tiene que ver con mercado de datos para el bien común y tal cual lo mencionó mauricio tovar que fue senior de blockchain en el centro y que es gran amigo pues de estos temas con tanta experiencia como nos mostró el mundo se dirige y se enfoca a los datos y como y como se vio bien blockchain realmente es una tecnología que tiene varios atributos dado lo que explicaron entre ellos es una tecnología para la confianza porque dentro de muchos elementos permite la trazabilidad permite si es una blockchain abierta da como transparencia sobre los datos que se registran y en el centro hemos estado promoviendo que las pymes entiendan la importancia de la inteligencia artificial de blockchain de internet de las cosas porque estos atributos que ya vamos a profundizar en las industrias creativas son también muy importantes para la productividad imagínense ustedes en una cadena de suministro del agro esto de la trazabilidad que da blockchain mezclado con sensores quizás es muy importante en las cadenas de suministro entonces la invitación para todos los que nos oyen que sé que la mayoría son pues de industrias creativas es que vean que un blockchain es una tecnología transversal que tiene que ver con todas las industrias cuando presentabas a Mauricio mencionabas proyectos en los que él ha participado de sistemas electorales de títulos universitarios registrados y en el centro estamos haciendo un mapeo de casos que los que conozcan un caso pueden entrar a los lugares en las redes sociales del centro y registrar los casos que se están adelantando y hemos encontrado casos en joyería, en trazabilidad de joyas hay casos como en la clínica las Américas, trazabilidad de los dispositivos médicos para mejorar como el manejo del inventario y esto redunda en mejoras en la productividad entonces yo quería que tuvieran este pantallazo para que entendieran el contexto y claramente en lo que nos reúne hoy y en lo que han explicado hay como una ruta que empezaría como en las manecillas del reloj por un token no fungible en las industrias creativas está pasando esto que se conoce como NFT por su sigla en inglés es token no fungible y lo que ya han explicado es que es un activo digital único bueno estos tokens no fungibles es por ejemplo esta obra de arte que la tomé esta es del drop de un artista que se llama Daniela Muñoz Costarricense ya les voy a explicar porque me preguntabas que les dijera casos concretos he estado muy cercana a los criptoartistas y estoy fascinada con esto y con todo y los desafíos que implica porque como tecnología hay muchos desafíos y hay muchas dudas todavía jurídicas digamos que estamos como early adopters como estamos como los que creemos en la tecnología y nos gusta experimentar con ella y en esta adopción temprana todos estamos aprendiendo pero entonces para los artistas y para los interesados también en comprar criptoarte estos tokens no fungibles que es la obra de arte como activo digital único como lo explicó Mauricio ¿dónde se suben? bueno todos los que vendemos y compramos cosas sabemos que es un marketplace y como Mercado Libre que lo hemos usado o hemos usado algunos otros marketplaces a Amazon porque compramos y vendemos cosas bueno los marketplaces de los tokens no fungibles hay varios voy a mencionar dos por poner un ejemplo Nifty Getty Way pero y también OpenSea hemos tenido más experiencia con OpenSea porque es abierto porque hay unos que son cerrados que requieren invitación entonces como todos estamos aprendiendo digo que estamos aprendiendo porque algunos hemos tratado de comprar NFTs otros han hecho lanzamientos Fira les va a contar su historia pues cuando se cuando ya escoges un marketplace ahorita se mencionó el tema del marco regulatorio yo quiero hacer el caso en Colombia cuando tú ya escoges un marketplace por ejemplo vamos a trabajar supongamos que el artista va a usar a OpenSea claro que al ser un tema de criptoactivos las transacciones se realizan con criptoactivos como su nombre lo dice criptoartistas y como ya lo mencionaron en este caso son contratos inteligentes que funcionan en Ethereum entonces en Colombia en particular existe un sandbox que es liderado por Innova Superfinanciera de Colombia sandbox es una zona de testeo que permite y que habilitó nueve parejas de bancos con plataformas de criptoactivos para que los ciudadanos empiecen bajo la supervisión de la superfinanciera a incursionar en esto de adquirir criptoactivos y la información es pública si quieren ahora pues mencionamos cómo están pero está involucrado digamos de Vivienda Banco Colombia plataformas de criptoactivos que ya tienen una trayectoria como Buda como Bitso de México como Binance entonces en Colombia hay un escenario digamos claro y que está siendo acompañado por el regulador en lo que se refiere a a esta industria digámoslo así y obviamente el que quiera comprar o vender un criptoactivo un criptoarte un NFT no solamente tiene que tener una billetera para poder tener guardados sus sus criptos sus ethereum si el artista lo va a vender en ethereum y una vez está esto el el artista sube hagan de cuenta todos como cuando tenemos en una red social un perfil es lo mismo cuando ustedes tienen un perfil en instagram o tienen un perfil en facebook ustedes lo que tienen como artistas es un perfil en open sea y ese perfil funciona como su galería y a ese lanzamiento de su primera colección digámoslo así se le reconoce como drop y en un drop ustedes lanzan como el caso de Fira que se los va a detallar ella ya lanzó tres NFT en su drop pero hay otros que lanzan un solo una sola obra o lanzan una colección con cinco y es importante que los artistas ahí cuenten su manifiesto que los inspira que hay detrás de esa obra por ejemplo la que mencionó Mauricio de los 500 días de Bipol que él hizo como todo un recuento y un collage con obras que hizo durante 500 días bueno y después de esto se da el proceso después de que el artista sube sus obras hace su drop que para eso implica no se ha mencionado pero para eso hay algo que blockchain funciona en Ethereum funciona con un gas y ese gas tiene un costo y ese costo es variable y los artistas que quieren incursionar en esto pues es importante que lo sepan porque depende de la congestión del sistema y esto hace que cuando suban sus obras en algunos casos están siendo como subsidiadas por algunos marketplaces en lo que es subir las obras y hacer el drop pero luego el que les vaya a comprar si hay un costo en la transacción que es un costo del gas y que es un costo variable bueno en este tema de la compra-venta se puede dar de diferentes formas las pautas las establece el creador y los marketplaces van a determinar y van a indicar quién es el creador y luego como bien lo dijeron quién es el comprador si alguien lo compra como es un activo digital único a diferencia de cuando uno manda una foto por whatsapp que le queda uno y le queda al que la recibe en blockchain cuando el creador tranza en esta en esta en el marketplace su obra la obra sale del perfil del creador y entra al perfil del comprador y como blockchain tiene estos atributos de tenerlo relacionado en un tiempo preciso entonces va a quedar la transacción indicando si si la obra se le vendió a quién en cuánto y en qué momento esto es interesante porque también se puede programar si hay alguna hay algún porcentaje que en la cadena le quede al artista de esto en estas semanas se han unido a través de diferentes redes sociales conozco en particular un caso de clubhouse porque digamos participó ya a título personal no en nombre del centro sino como cuando uno está en cualquier red social he participado en clubhouse y hay salones donde se habla de estos temas para aprender y se han empezado a originar proyectos interesantes como el drop de Platzi en OpenSea la fuente ustedes lo pueden encontrar platzi.com slash arte y esto los va a redirigir al perfil de Platzi en OpenSea pues Platzi integró como a varios de sus artistas y diseñadores y lanzaron un mural pero también lanzar un NFT del gran mural de Platzi y también lanzaron en total fueron 11 NFTs y lanzaron unas piezas más pequeñas si ven esta que se llama Sembrando las manitos que es como Sembrando el futuro está acá en el perfil en la parte superior izquierda lanzaron y el propósito de esta colección que la encuentran al entrar a este dominio lo hicieron se están viendo también causas sociales con los NFT como si uno conectara un poco el criptoarte con el crowdfunding los que compraron NFTs de Platzi financiaron becas de estudiantes y quienes o sea con los fondos que se recaudaron de la venta se financiaron las becas de 50 estudiantes entonces esto lo que yo quiero mostrarles es que abre dimensiones como que se están explorando y no solo es este caso sino que se han encontrado casos se armó un grupo en Telegram de criptoartistas que se llama NFT Latinoamérica y se empezaron a integrar artistas de la música y sonido con artistas de digamos plásticos y y están haciendo como sus fusiones de arte están haciendo co-creaciones quieren lanzar son artistas latinoamericanos de Costa Rica con Colombia con con México y que quieren lanzar NFTs con audio y dentro de todo esto y a y a propósito de la preocupación de de el consumo energético de blockchain ayer que fue el día de la tierra se integró se articularon una fintech colombiana que es fin social con la empresa 3Life que es un emprendimiento colombiano que siembra árboles tiene un si ustedes entran a 3Life van a ver como los que los usuarios de 3Life con lo que hacen contribuyen a sembrar árboles y entonces lo que decidieron fue hacer un un NFT art bank que con la fintech de fin social está acompañando artistas en su proceso de ser criptoartistas y les está financiando el gas porque algunos no 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 necesariamente tienen para financiar el gas o o costos asociados a subir su 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 NFT ayer hicieron el lanzamiento más de 20 criptoartistas donde dentro de los cuales están algunos reconocidos colombianos como Gabriela Beltrán Manuela Echeverry Juliana Bernal Andrés Matías Pinilla Dani Muñoz Norella McDaniels lo interesante de esto es que también decidieron entre todos decir bueno la mitad de lo que se venda en estos NFTs va a ir para los artistas y la mitad va a ir para sembrar árboles con 3Life yo lo que les quiero mostrar es que es una son historias distintas hay desde en esto hay desde subastas algunos artistas suben con un precio fijo como les va a contar Fira que estaba muy cercana a la experiencia de Fira y ha sido una experiencia muy interesante y lo más importante es que se están descubriendo digamos nuevas formas de expresar el arte quería compartirles esto porque sé que el tiempo está acotado pero adicional a esto quería comentarles que que claramente es un caso de uso de blockchain como los otros que les mencioné hay casos de uso de blockchain en las industrias en el agro en la salud y este es un caso de uso de esta tecnología de la confianza en las industrias culturales y no es que sea la panacea hay muchos desafíos que los artistas entiendan la tecnología es un gran desafío que tengan el acompañamiento que sepan establecer sus condiciones en el momento de hacer su lanzamiento algunos les han pasado experiencias como no saben que es blockchain los suben dos veces y ya les queda duplicado un NFT que es único o sea se dan muchas situaciones porque todo esto está en desarrollo hemos tenido también contacto con inversionistas institucionales y venture capital en el caso de OpenSea recibió una inversión de 25 millones de dólares recientemente en el mes de marzo de Anderson Horowitz el fondo y esto lo que muestra es que hay una industria en expansión van a ver muchas obras que no se vendan como todo lo que siempre se les recomienda a los artistas es explorar cuál va a ser el precio al final que van a tener ellos en el mercado nadie va pues yo quiero ser como muy clara en que esto es un caso de uso interesante pero si por ver titulares que se vendió una subasta de un meme en un NFT en un criptoactivo que representaba ese día y es ahora 400 mil dólares pues no necesariamente esto no es ni para plata rápido ni nada yo creo que es un nuevo una nueva forma de de transar arte y lo pueden explorar como artistas porque es válida porque es el estado del arte de la tecnología en este momento y pueden ir resolviendo sus dudas y digamos desde el centro para la cuarta revolución industrial estamos atentos a estar de cerca conociendo estos casos claro porque para nosotros es importante la adopción de la tecnología para nosotros es importante estar atentos el centro da insumos de política pública trabaja cerca del ministerio de comercio como vieron del ministerio de tecnología de información y comunicaciones que son sus fundadores de la alcaldía de medellín de ruta n y para el gobierno nacional las industrias creativas son muy importantes entonces yo creo que todos estamos aprendiendo sobre esta tecnología que está en sus primeras manifestaciones así como se dice hace varios años se han transado arte digital y no sé qué preguntas tengan me encantaría poder responderlas nuevamente Clementina por tu intervención muy detallada y por supuesto como mencionabas es importante ir observando cómo va evolucionando todo esto y la necesidad de que los mismos artistas vayan comprendiendo cada vez más cuáles son las maneras adecuadas en que pueden usar este tipo de tecnología precisamente como mencionabas de que este sistema está asociado también a la confianza una de las personas nos traslada esta pregunta Mariana Jiménez ¿de qué manera se garantiza que las obras que se comercializan a través de blockchain queden únicamente bajo el dominio del comprador? Sí lo que pasa es que como es un activo digital único sale de la galería del creador y entra a la galería del comprador y solo es ahí si yo la vendo sale y cuando tú miras la cadena de bloques o sea públicamente se ve a quién le a quién quién le vendió a quién si en un ratico mientras hacen otra presentación voy a buscar esto para que ustedes visualmente y ahí mismo van a decir ah ya entendí entonces es muy fácil te dice propietario tal perfil ok perfecto y te dice desde cuándo lo adquirió y a qué precio y si lo viendes también te va a decir a quién se lo vendió en los perfiles y a qué precio y se va viendo toda la cadena ok perfecto bueno muchas gracias Clementina ahora quisiera pasar a FIRA FIRA es Centennial yo tengo que decir esto porque FIRA es de las que no conocen el mundo sin internet pero además FIRA tiene una particularidad y es que combina muy bien sus dos hemisferios porque ella es ingeniero civil y además es artista entonces aquí tenemos una combinación muy especial te damos la bienvenida a FIRA nosotros quisiéramos que tú nos contaras un poco tu experiencia en este mundo de la tecnología en donde se combina con el arte y cómo estas nuevas tendencias pues te han atraído para experimentar también con la venta de este tipo de activos entonces quisiéramos conocer cómo te ha ido con esto y cómo fue esta primera experiencia que tuve hola hola bueno estoy súper emocionada de estar acá pues les digo mi edad tengo 25 años y se las digo porque la edad no es un límite para hacer las cosas sino que al contrario entre más joven estés mucho mejor y mientras todos hablaban era como que qué voy a decir qué voy a hacer como a mí me encanta la experiencia de calle y poder escuchar esas personas y yo decir si esa persona pudo yo también pude entonces les voy a compartir pantalla esto no lo tenía planeado pero yo soy así como de hacer lo que me nace y bueno espero que les guste aquí estoy me están ¿estoy compartiendo pantalla? ¿sí? ¿sí? creo que sí ¿sí? bueno miren creo sí ahí me estoy viendo bueno rápido les voy a compartir mi instagram contar mi historia muy rápida miren soy ingeniera civil todo comenzó con fotografía aquí fue cuando saqué mi marca de camisetas como todos los artistas nos encanta llevar un cuaderno ¿no? a los museos y pintar lo que vemos bueno aquí ya cuando empecé a pintar ya escaneaba mis obras las empecé a vender bueno tengo una fundación donde hacemos cuadernos con cajas de cereales y oas recicladas para niños de bajos recursos y les cuento todo esto porque cada cosa cada cosa que yo he hecho ha sido o sea sí es como esa urgencia de la curiosidad como que quiero saber más me pregunto las cosas y es como y el por qué y cómo pero tiene que haber algo entonces les cuento todo esto bueno aquí la comencé cuando tenía 17 años mi fundación pero aquí no vamos a hablar de mi fundación y ya como mi marca de ropa de esas vainas sino les estoy contando eso para que vean como la curiosidad lleva lejos a las personas entonces mi invitación más allá que se metan en cripto no se metan o que estén en cripto que obviamente me encantaría es que siempre tenga como esa curiosidad presente entonces miren acá soy sarcástica la cosa los museos mi familia pintando un solo trazo entonces los artistas que me están escuchando y ya y también marcas personales tengan ese ADN ese manifiesto lo que hablaba Cleme anteriormente que la gente diga wow como que me identifico con el manifiesto mi manifiesto es que todos estamos conectados a un solo trazo y las acciones de una persona pueden impactar al mundo entero no sé si alcanzan a ver mi mural ahí está todo todo es a un solo trazo y eso lo fui descubriendo y descubriendo hasta que cada día se hizo mucho más fuerte no sé también pongo carnavales de Barranquilla me encanta la alegría la rumba porque se los muestro y porque se los digo porque no crean que yo vengo y que hace mil años yo sé de blockchain y sé de cripto no simplemente la curiosidad y cuando algo me interesa me meto y empiezo a investigarlo también aquí es una foto en la linterna en Cali haciendo unos unos artes y bueno alentámonos rápido aquí con un astronauta se fue algo muy especial oigan y todo partió de la curiosidad o sea todo aquí representando a Colombia hace dos años en Londres bueno subamos subamos y ya les cuento como miren y aquí empezó la pandemia y tenía dos opciones seguir con la ingeniería civil o seguir con mi sueño con mi pasión que es conectar con personas y decidí hacerlo por medio del arte por medio de mis trazos y seguir pues con mi marca de ropa que aquí pueden ver una fotografía del tema bueno y aquí ya ven me gradué de ingeniería civil por fin esas otras historias después se las cuento el caso es que cuando empecé dije como ok como empiezo que hago y empecé a pintar personas reconocidas en mi país y una de estas es Daniela Salcedo me imagino que aquí las niñas la conocen y si no ahí la pueden si se meten Daniela Salcedo y empecé a contactar influencers Labra Tobón por aquí por allá y me empezaron a publicar y yo era como que wow y en ese momento solamente tenía cinco mil seguidores y eso fue hace un año mayo del año pasado y la gente de varias partes del mundo me empezó a decir yo quiero yo quiero y bueno ya se empezó a hacer un negocio entonces y mi arte la empecé a vender a 15 dólares y regalé muchísima o sea muchísima muchísima pero por algo se empieza y empecé 15 fue aumentando aumentando miren aquí está Labra Tobón y un consejo que les doy es que cuando hacen algo con pasión y la gente y ustedes hacen vibrar a la gente con esa pasión que ustedes tienen la gente como que se le contagia y las personas como les digo es una cadena igual que mis trazos igual que el blockchain es una cadena de bloques una cadena de favores una cadena infinita y la gente te va compartiendo las personas te van diciendo ay te voy a presentar a alguien en Chile en Perú en Argentina oye me hablaron de ti mi mamá cumpleaños o mi abuelo y aquí y así fue creciendo Fira mis trazos llegaron a J Balvin y fue así esa cadena esa cadena de bloques miren y ahí que hacía con esto porque le estoy mostrando esto de acá porque lo que yo hacía es que lo pintaba primero lo pintaba o sea lo primero empecé a mano así como esto lo pintaba a mano lo escaneaba le ponía el fondo lo hacía todo y lo mandaba después ya me fui modernizando mis papás me compraron un iPad de cumpleaños entonces ya me pasé a Procreate cada día me fui modernizando más y más pero llegó un punto que los precios no aumentaban y yo era pero como así porque no aumentan y la gente no veía un valor real a comprar un PDF un JPG yo simplemente mandar por correo por WhatsApp un JPG o sí pues la imagen que les estoy mostrando esta aquí está Mónica Fonseca y bueno y esa curiosidad de mi pasión es viajar mi pasión es conectar con personas yo quiero tener mi computador mi iPad y poder ser un alma libre porque yo soy súper libre para los que me conocen fue como yo quiero volver una artista digital una criptoartista me compré también las Oculus las gafas de realidad virtual y fue como wow como que esto es el futuro y hay una persona que yo admiro mucho miren se las voy a mostrar para que le estén un ojo se llama Roberta Villarreal de Hablemos Arte miren ella está hablando también de Bipol y todo esto investigándola y estudiando historia del arte me di cuenta que todos saben como que todo empieza en el arte egipcio después viene Grecia Roma en la Edad Media ¿qué pasó en la Edad Media? utilizaron el arte para educar a las personas después no sé Rococó más adelante ¿quién estaba ahí? María Antonieta los amoríos Cupido con un pañal y una flecha y adivinen qué pintaban los artistas eso los amoríos y después no sé más adelante así en 1960 cubismo ¿qué estaba pasando? el consumismo Andy Warhol y Andy Warhol ¿qué estaba pintando? latas otro movimiento que me gusta romanticismo 1789 revolución francesa ¿qué pintaban los artistas? eso otro impresionismo Van Gogh Monet Manet de gas ¿qué pasó? los tubos de óleo ya estaban el óleo ya estaba en tubo ¿qué hacían los artistas? salían al campo a pintar entonces les cuento esta historia así medio desordenada del arte para explicarles decirles que el arte refleja lo que está pasando en la sociedad ¿y qué está pasando ahorita? estamos viviendo una revolución tecnológica miren esto les voy a mostrar aquí miren en el vivo 346 personas nos están escuchando en este momento ¿esto cuándo se había vivido antes? no o sea como que la pandemia dijo como ok llegué yo si quieren sobrevivir primero guárdense en sus casas y segundo usen la tecnología y miren lo que estamos haciendo en este momento estamos usando la tecnología entonces otra vez el arte refleja lo que está pasando en la sociedad y yo pensaba como que debe haber una manera que el arte refleje esto como más allá como que el arte tenga un valor y fue el criptoarte por eso llegué al criptoarte y bueno ya nos adelantamos bueno después me estoquean en instagram y miren este fue uno de uno de mis de mis primeros drop pero ya se los voy a mostrar en open sea como les conté a mí me gusta la experiencia de calle acá lo tengo preparado ustedes pueden ver acá lo que hablaba cleme ahorita quién me lo compró por cuánto me lo compraron a qué horas me lo compraron bueno no a qué horas pero si el mes miren aquí aparece hace dos meses y pueden ver esa trazabilidad y hay tres t's que hace el criptoarte muy hermoso y entonces la primera t trazabilidad la segunda t transparencia porque transparencia los invito métanse a open sea el que quiera puede ahí meterse y puede ver esto mismo que yo estoy viendo y la tercera es transferencia de valor porque yo estoy transfiriendo mi obra a otra persona entonces aquí pueden ver esa línea infinita que es el blockchain y esta obra para mí es muy importante porque la mitad de la cara es mía y la otra mitad son latinoamericanos que me inspiré en la canción de calle 13 y era como que como todos estamos conectados a un solo trazo entonces si yo empiezo esto y si yo soy como una de las early adopters en este movimiento que lindo poder por medio como diría Fira de la experiencia de calle de que si se puede inspirar a más artistas más creativos que no son artistas son creativos que entiendan un poco y que sean más curiosos les voy a contar mi historia como yo empecé experiencia de calle y ayer ahí está Vero Vivo de Panamá uno de los problemas principales bueno voy a dejar de compartir pantalla para verlos donde están aquí stop sharing ya hola uno de los problemas principales es que pagar el gas que es el gas que no tengo ethers para pagar el gas pero les voy a contar algo todos tenemos amigos o todos tenemos una persona que siempre hacía la ñoña la nerda no sé alguien que le ha gustado un tema en específico hace mucho tiempo entonces ustedes lo llaman dicen hola yo te amo me amas te necesito ayúdame y te voy a pagar este gas y así fue en mi caso la persona me mandó el dinero yo le pagué por Paypal o le pagan ya como algo algo que ustedes sepan usar y comienzan con esa base una vez tengan ese gas pues venden la hora y ya van a tener entonces no es que o sea mi invitación es que no tengan que entender todo así y volvérselos súper duros al empezar sino para mí en la calle en la arena es donde se aprende donde más se aprende entonces obviamente no les va a decir no no sepan nada y se meten y a ver qué pasa no sepan lo básico igual ya hay mucha mucha información información en español cuando yo empecé no había mucha información en español y desafortunadamente el 50% de latinoamérica habla el inglés que se necesita para meterse para estar en estas plataformas qué lindo que en estos días salga un emprendedor latinoamericano y haga la primera galería de nfts en español pero bueno ya nos estamos uniendo personas ya estamos traduciendo la biblia de los nfts ya estamos haciendo grupos por telegram ya vamos a ayudarnos entre todos los latinoamericanos digamos ahorita que salga de esta llamada lo va a ayudar a ver o para el mismo favor que me hicieron a mí hace un tiempo yo se lo voy a hacer a ella porque la vida te da y tú le tienes que volver a la vida a lo que la vida te ha dado entonces no sé qué más qué más preguntas hay algo muy importante Clema que te faltó decir todos los lunes nos reunimos por Clubhouse en la noche se llama Criptococitas y ahí ayudamos los artistas pasan hablan dicen su manifiesto cómo empezaron los problemas y es lindo darse cuenta que todo el mundo tiene como sí como ese miedo los errores qué pasó esto qué lo otro y siempre va a llegar alguien que te va a decir como que oye no está mal o está bien y hablando de Clubhouse también es muy importante porque ahí yo realicé mi primer drop yo hace mucho ya había puesto por hace 15 días pero OpenSea no me había validado mi cuenta y yo como que esperando y esperando y hace mucho yo también estaba como voy a ser criptoartista voy a ser criptoartista voy a apuntar el metaverso las gafas yo ya estaba pero decidida yo ya tenía eso yo ya había subido eso pero no había hecho mucha bulla porque yo estaba esperando que OpenSea me validara y subí hablé Cris ya me conocía bueno hay varios como que ya me había hecho amigos digitales y les dije no que Fira que ha pasado yo no OpenSea nada que me aprueba mi primer drop dijo como Fira hoy salió un tweet que OpenSea enloqueció porque hay muchos artistas que quieren estar en este cuento entonces no te preocupes ya estás y después empezaron como a hablar de mí algo pasó y Mario que fue mi primer comprador me dijo yo quiero la primera obra pues que la cripto obra de Fira yo que como que what entonces metí a mi perfil y me dijo si ya la vi yo la quiero pero no te la compro en subasta ponle un precio fijo y yo obvio o sea de una yo no me voy a poner de orgullo o sea como no Mario como que subasta o nada no que lindo o sea el cuento es empezar toca empezar y yo como ay que hago Cris por dentro como Cris ayúdame porfa la cosa y de una me mandó como un Google Meet y por detrás de cámaras mientras todo como que seguían en cripto cositas que son los lunes arreglamos yo lo puse en subasta me tocó bueno hacer unos cambios bla 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 y ya le puse precio fijo me metí otra vez a Clubhouse ya Mario ya lo puedes comprar y a los dos segundos no sé un minuto Mario dice ya primera obra y después otra persona se antojó antojó y bueno y empezó el boom entonces mi invitación es eso como siempre hay gente que te va a querer ayudar que es en el medio y es encontrarlo obligado aunque no les gusten mucho las redes sociales perdón Telegram y Twitter son las redes de cripto las redes de blockchain entonces los que no tengan salen de esa reunión y van a abrir esas redes digan yo era cero de Twitter todavía como que estoy empezándole a cobrar el tiro Telegram lo miro como cada cuatro días y me acuerdo que tengo Telegram en mi celular pero si uno como que tiene que adaptarse al cuento y ya ahí en mi Instagram arroba soy Fira por todos lados ahí me encuentran hace como dos semanas digo que me volví YouTuber porque yo casi nunca grabo videos y lo hice por ustedes para contarles esta experiencia calle porque tenían muchas preguntas sobre el tema dura como 10 minutos y no sé ya no sé los quiero gracias bueno Fira no pues muchísimas gracias por contarnos todas estas experiencias yo sé que tu testimonio puede ser inspirador para muchos artistas que quieran como incursionar y tratar de descubrir un poco más sobre este mundo del criptoarte aquí hay una persona que se llama Luisa Zacasta que pregunta en qué espacio se han realizado socialización de estas oportunidades para los artistas es decir tú hablas mucho como de las redes como de la ayuda que se pueden brindar entre artistas que ya han pasado por esta experiencia que le aconsejarías a una persona que está buscando información y que quiere experimentar un poco con estas nuevas tecnologías bueno en Platzi Ángel te va a boletear mira yo la voy a hacer oficial que Ángel está por ahí ella trabaja en Platzi vamos a hacer un curso de de blockchain criptoarte de todo esto para Dummies si quieren escríbanme por por Instagram mira te estaba viendo y ahí me toman screenshot para que ver que es cierto ah mentira y ahí les mando un texto que ya tengo preparadísimo para ustedes también Isaac de México me está asesorando obviamente pues cobra pero si realmente te gusta uno se consigue la manera de hacerlo hacen como un intercambio con él bueno hay ya negocios con Isaac yo no me meto ahí arreglan con él y lo que les dije Telegram y Twitter y en Telegram hay muchos 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 grupos me escriben y lo hacemos Cleme con Cleme tenemos uno entonces ahí Cleme toca reunirnos para ver cómo lo hacemos cómo organizamos hacemos reunión de artistas ya es es eso como Latinoamérica fuerte y los que sepan inglés qué lindo que traduzcan que sí como que esa información que a ustedes les sirvió contar esa experiencia de calle como yo le llamo es la que más inspira muy bien bueno entonces ya sabes sigan a Fira que ahí van a encontrar varios tips para incorporarse a este nuevo mundo y bueno ahorita quisiéramos escuchar al doctor Maspero también es un experto que ha venido estudiando este tema el doctor Maspero es argentino y hace unos días lo escuchaba hablar en otra conferencia doctor Maspero y se me quedaron en mi mente dos comentarios que usted realizó que quisiera que nos los compartiera un poco también con los asistentes a esta conferencia y es que usted mencionaba que parecería que esta nueva tendencia es pasar nuevamente como del modelo de negocio de acceso a un modelo de negocio en donde las personas quieren ser propietarias o sea como que otra vez como un girito hacia el otro lado eso es uno de los temas que quisiera que nos nos explicar un poco y el otro tema que usted destacó muchísimo era que usted mencionaba esto está basado en la fe en la fe y en la confianza entonces quisiera que nos explicara un poco por qué piensa usted esto está el micrófono apagado gracias muchísimas gracias por la invitación es un placer poder compartir con ustedes y es muy lindo es muy complejo hablar luego de un panel tan importante y de una artista y de la historia de sus sueños por suerte hecho realidad y por suerte tipo talento obviamente por qué les decía yo que de alguna manera había una paradoja veía yo contra cultural es que es verdad que durante mucho tiempo el estado de la tecnología solo nos permitía acceder a obras u otras creaciones protegidas a través de soportes físicos que la reproducían esos soportes físicos nos hacían a todos los que empezamos estudiando estos temas distinguir claramente entre la propiedad del soporte material y la obra inmaterial que se veía reproducida en los mismos pero de alguna manera esa superposición que nos daba la limitación tecnológica nos hacía exteriorizar lo que yo creo que es una tendencia propia del ser humano no digo ni que sea buena ni que sea mala pero sino que es propia que es la de poseer y ser dueño la tecnología avanzó y primeramente desafió a la propiedad intelectual y al derecho de autor porque al digitalizar las obras y permitir la reproducción de copias absolutamente iguales que sus originales o prácticamente absolutamente iguales favoreció un fenómeno de piratería o de comercialización contra o al margen de la voluntad de los autores y de los creadores y durante mucho mucho tiempo la verdad que todas las industrias creativas en particular la que yo más he trabajado que es la música se vio muy fuertemente sacudida por este fenómeno de consumo que ya no requería el soporte material que había se había superpuesto prácticamente en su totalidad con la obra inmaterial sino que permitía el acceso a la obra sin tener que tener un soporte material pasó a ser primero un soporte digital un archivo digital donde se producían las descargas pero y ahí renació la posibilidad de un círculo virtuoso creativo en la monetización cuando del fenómeno de la descarga que seguía teniendo inherente un concepto de propiedad soy dueño de ese archivo digital y lo tengo alojado en mi computadora se pasa a los sistemas descentralizados de acceso a las obras o prestaciones protegidas vía el streaming se da ese fenómeno que en un momento nos permitió hablar de que parecía haber un cambio de paradigma de una cultura de la propiedad o del ownership se pasaba o un ownership model se pasaba a una cultura del acceso o un access model lo que importaba no era tener un soporte material o digital de la obra sino la posibilidad de acceder fácilmente en lo posible desde cualquier lugar en la mayor cantidad de dispositivos posibles a la misma y eso es lo que ha permitido el resurgimiento de muchísimas industrias culturales en particular dentro de la música que a partir del streaming recupera en el mundo y en particular en Latinoamérica una posibilidad de crecimiento de alguna manera cuando empieza a surgir el fenómeno de los NFTs me hizo pensar que había como un cambio de paradigma o un choque de paradigma le diría porque creo que la cultura del acceso llegó para quedarse y el streaming definitivamente llegó para quedarse y que no todo el mundo necesita ser dueño o tener una licencia exclusiva de uso de una determinada obra o prestación protegida le basta con tener el acceso pero llega este fenómeno que creo que se monta sobre una necesidad natural del ser humano el ser humano de una manera u otra vuelvo a decir no digo que esté bien o digo que esté mal necesita sentirse dueño de algo y el NFT encuentra un espacio propio para esa necesidad ¿por qué? porque en definitiva no es más que un activo digital que ni siquiera es una copia de la obra es tan solo un certificado de propiedad sobre un soporte digital de una obra obra cuyos derechos de propiedad intelectual no se transfieren por lo menos en el sentido permítanme lo llamar tradicional del NFT que es un NFT que solamente da acceso a un soporte digital es una copia de la obra que está autenticificada y es trazable en cuanto a las transmisiones que de la misma se realizan pero no es la obra en sí misma sin embargo ese carácter único o de serie limitada en el caso de que alguien quisiera producir 10 NFTs de la misma obra como si fuese una serigrafía y no una pintura original sino nueve copias subsiguientes de la primera o lo que fuera ese carácter de único ese carácter de tengo algo que otros no tienen es lo que en definitiva le da valor y es lo que en definitiva le da valor es lo que a mí me permite pensar que hay un resurgimiento de esa pulsión humana de ser dueño de esa pulsión de ser el owner ser el único que tiene o un número muy limitado de los que tienen una determinada obra no tiene la obra tiene un código de acceso a la obra la obra muy probablemente pueda ser sin sus características de originalidad entre comillas porque van a ser copias ser accedida en internet y podrá ser explotada por el autor que no habrá transferido sus derechos pero renace ese concepto de ese era mi pensamiento respecto de la primera pregunta no sé pues la segunda exactamente por qué lado si me la recuerda Carolina la segunda era en relación con un modelo basado como en la fe usted decía que había que tener fe y confianza en el modelo entonces quisiéramos que nos contara un poquito su reflexión sobre este tema evidentemente eso tiene un pensamiento un poco más abarcativo que el fenómeno particular del criptoarte yo les diría que yo creo como bien se destacó a lo largo de este panel en que la escasez es una forma de generar o de percibir valor valoramos el oro porque es escaso valoramos más una moneda que no se emite descontroladamente porque en teoría hay un número limitado pero también creo que la escasez es algo que es valioso en la medida que no sea creada artificialmente personalmente y esto es una visión absolutamente subjetiva descreo de las la creación de escasez cuando en realidad nunca existió antes o sea soy un poco escéptico en la posibilidad de de la creación de de criptoactivos de cualquier tipo que fueran que se valorizan por el solo hecho de de ser escasos cuando en mayor o menor medida todos podemos generar una escasez en particular en el tema de NFTs creo que no no cualquiera por el solo hecho de poder crear un NFT que va a ser único va a dotar de valor a su creación yo creo que lo que en definitiva va a dotar de real valor y permanente es el arte que está plasmado en ese soporte digital cuyo certificado de autenticidad y trazabilidad es el NFT yo creo que no es por el hecho de que haya un único soporte digital auténtico autenticificado con un código de NFT es que vale una obra de fira vale la obra de fira porque es arte porque es un arte hermoso y porque hay gente que lo aprecia y quiere alentar ese círculo creativo de la creación no no todos podemos crear escasez que sea valorada por el mercado eso es algo para elegidos para aquellos que nos cambian la vida con el arte que nos cambian la vida permitiéndonos soñar y en definitiva la fe es eso pensar que yo tengo fe en que ese archivo digital protegido en su trazabilidad si lo compro y no lo compro con un fin benéfico que me parece una aplicación fantástica de los NFT también me parece algo genial pero si lo compro para intentar ganar dinero en una posible transacción de valor voy a tener una cuestión de fe o sea voy a pensar que en definitiva alguien va a pagar por ese NFT más de lo que yo pagué en tal sentido es que hablo de que la fe será en definitiva lo que hará que un determinado NFT termine valiendo o no valiendo las cosas o los activos digitales valen por los que alguien está dispuesto a pagar por ellos en la medida que no permiten un uso real y concreto porque no se transfieren los derechos de propiedad intelectual inherentes a la obra sino que tan solo es una copia digital bueno que en casos como el de FIRA se conoce perfectamente el origen y no hay duda de que es su propia creación pero muchos otros lamentablemente no es posible acreditar quien tokeniza una determinada obra sea realmente el autor o titular de los derechos eso no lo podemos hacer en tal sentido lo valoro yo me quedé también mucho con una frase que me parece absolutamente cierta que es cuando hablan de que la trazabilidad es una garantía de transparencia y esa trazabilidad como garantía de transparencia en todas las transacciones que tiene la tecnología de blockchain la destaco absolutamente pero esa trazabilidad y transparencia lamentablemente no se da respecto del primer eslabón original de la cadena que en algunos casos es perfectamente autentificable como es el caso de FIRA pero en muchísimos otros no lo es con lo cual la convivencia de la trazabilidad con el anonimato propio de las criptotransacciones no termina de convencerme personalmente de la absoluta transparencia al sistema o sea no creo que trazabilidad con anonimato sea necesariamente sinónimo de transparencia y por eso sigo pensando que hay en definitiva o en el trasfondo una cuestión de fe